Vamos a arrancar directamente con algunas acciones que separamos para entenderlas bien y poder desglosarlas, así que vamos a comenzar por esta salida de Sebastián Saja. Muchos dicen, pero ¿por qué sale Saja con las piernas a esta pelota? Y tiene que ver con los límites que el mismo reglamento le pone. Es una pelota que va al borde del área grande y Saja entiende que de ir con las manos y entendiendo la inercia de la carrera podría quedar con la pelota fuera del área. Había cobrado posición adelantada. Entonces termina yendo con las piernas tratando de barrer y tratando de resolver esa jugada en un punto intermedio evitando cualquier acción secundaria. ¿Me explico? Sí, señor. Nosotros siempre decimos que no es conveniente ir con las piernas, pero en este caso tiene una explicación y tiene que ver con los límites reglamentarios. Sí, fue una buena respuesta. ¿Y la pelota?